Hola, bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal, ¿cómo están, Friends? Espero que muy bien. Bueno, aquí en Mariana Tragedias, pues resulta y recalca que... Siéntate, ¿verdad? Porque te va a jalar, papi. Tenemos aquí a los niños encuerados afuera, están jugando con unos jellybins. Bueno, Mateo se anda en calzones y les compramos Orbeez. Bueno, ahí no los puedo agarrar. Pero son estos que se van haciendo grandes con el agua. Y ahí está helada el agua. Ya trae calzoncito, Alessa también. Amor, se lo pusiste mal. Mira la etiqueta. La etiqueta va para arriba. No va así. No va así. No. Ya, ya están metidos ahí en su alberquita. Íbamos a comprarles una en Target, pero... O sea, compramos ahí el nuevecito asentado en las viejas. Ay, Dios mío. Este, les digo que íbamos a comprarles una alberca grande, pero... Es que ahorita se cayó, eso y un aeronazo. Pero es inflable y no queremos inflable porque luego... Vuela. Vuela y se queda inflado, eso se ve bien feo. Ya nos pasó una vez, entonces queríamos de plástico, pero no hay entonces en una de esas de la mudanza. Y bueno, resulta y recalca, oigan, que nos quedamos sin aire acondicionado en la casa. La gente dejó de funcionar en la noche, se fue en lo frío, ¿verdad? Salió, sale aire no caliente, a temperatura normal. Le moví lo para ahí todo y ahorita la casa está como 82, bien caliente, ya sabrán. Lo bueno que las ventanas tienen como cubridor para los listos, o sea, que cosa. Vamos a abrir las ventanas para dormir, miren, pero yo creo que se va a poner fresco ratito. Sí. Pero ya mañana se os quieren arreglar, no es eso, porque saben que no pasa eso. Yo siento que se le acabó el gas líquido que le echan para que enfríe, creo que yo. Pero adentro de la casa está calientísimo, oigan. Lo bueno que ya tenemos sillitas aquí, aquí nos vamos a estar yo creo que ya hasta en la noche. Yo te voy a dormir, pues. Ay, hasta que salgan los mosquitos. Hubiéramos comprado leña mínimo, amor, para poner aquí que se nos ahuyentaran los mosquitos con una copita de vino. Jalas o te encloches. Sí, sí, ahí viene. Jalas o te encloches. Pues nomás iré a comprar líquido para prenderle y leña. Leña, la más importante. Y bueno, a Alessa va a cumplir años, me llegaron los paquetes, se los voy a enseñar. ¿No quieres agua, amor? Sí. ¿Fría? Sí. Sí, ahí. Me llegaron los paquetes porque... Ay, se nubló. Tengo todas las ventanas cerradas, luz apagadas. Porque no quiero que se caliente más de lo que ya está en la casa. Ay, no hay agua fría. Pero bueno, mínimo el tiempo. Que se me hace que ni el tiempo porque también está caliente. Pero bueno, voy a meter agua en el refrigerador. Hoy no iba a ser loco ya, la verdad. Porque el martes, hoy es domingo. Hoy fuimos a la iglesia, por eso andamos arreglados. El martes cumpleaños a Alessa. Entonces iba a grabarles el video de... Pues de la fiesta, la organización y todo eso. Pero pues la verdad, como pasó esto, dije, no sé, va a estar chido tener el recuerdo de cuando recién mudamos. No tenemos ni el mes. Y se nos fundió. Se nos descompuso el aire. Que bueno, les digo, no creo que sea descompostura. Pero yo creo que se acabó el líquido. El gas que lleva el aire. Mañana vienen a arreglárnoslo. Pero hoy es domingo. Entonces pues nadie puede venir a arreglarnos el aire. Vamos a dormir acá acalorados. Neta que se siente. O sea, como que... Como que no hay aire, pues. Y vean, fui a Target y me compré este. Yo creo que yo era la única influencer, vlogger, que no tenía un Stanley. Ahora sí ya tengo mi vasito. No sabía si comprármelo beige. Pero la verdad tenían esta colección en Target. Que solamente es de Target. Y dije, ay, la neta está bien lindo. Bien Oh My Glow. Y pues, para el nuevo producto que se viene. Y yo dije, mira, yo lo voy a usar al 100. 1.18 litros. ¡Órale! Me tengo que acabar uno de estos. Bueno, dos. Dos por día. Pero lo voy a lavar para irme a sentar ya con mi marido. Y le debo el agua fría. Aunque le voy a dar agua con hielo. Y ustedes dirán, ¿por qué mi outfit tan chido? Pero es que la verdad, hoy me llevé esta blusa. Y ahí estás bien. Están bien incómodas ponértelas estas por dentro. Entonces, la traigo así. Bueno, me la voy a meter así para que no me vea tan rara. Aparte, manga corta porque me estoy asando aquí adentro. Vamos afuera. Ya agarré mi vaso. Y a mi esposo le agarré agua fría. Lo bueno que tenemos es esa maquinita con agua fría. Pero vamos a estar afuera un ratito para agarrar aire. ¡Aleza! ¿Qué hacen, pollos? ¿Ya se bañaron? ¿Sí? ¿Qué estás comiendo? Cookies. Cookies. ¡Oh, muy bien! Andan ahí con la tamalera. Quiero más. ¿Quieres más? ¿Cuántas más? Unito. ¡Ay! ¿No haces mucho? ¡Sí, mamá! Ay, Dios mío. Les estoy dando este Oreo. Más Oreos. Mientras aquí seguimos asándonos. Y así seguiremos porque... Yo les digo que... O sea, hacemos... Sí hay luz. Pero no hay aire. ¿Qué? 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 Ajá. El Stanley está padre porque, vean, traigo mis Oreo y yo también arriba. Es un mini platito. Me llegaron unos paquetes que están ahí en la entrada. Bueno, menos los pañales de Alesa. Esto fue lo que me llegó y les voy a enseñar lo que trae adentro. Creo que trae unas cosas del cumpleaños de Alesa. Y otras que yo ordené. Me ensé, se cayó a Alesa. Párate. Porque... Ay, me van a fregar mi arbolito. Ya no voy a poner de una vez este arbolito, friends. Mejor acompáñenme a poner mi arbolito. Y ahorita abrimos las cajas de Amazon. Pero mi arbolito de olivo vamos a ponerlo de una vez. Y ahora, me van a limpiarlo. Hablando de una vez este arbolito de Amazon. Yo también me voy a ponerlo de una vez este arbolito. Me vengo a ponerlo de una vez este arbolito. Y ahora voy a hacer una vez este arbolito. Y ahora voy a ir a buscar una vez este arbolito. así quedó el arbolito, primero no me gustó pero como que no lo abrí bien pero ya se ve más lindo, a lo mejor es acostumbrarme, igual no se le puedo agregar a alguien un silloncito o a ver qué, estoy viendo mi serie favorita por segunda vez de King the Land y me encanta, ya es la segunda vez que veo esta serie ok, pedí para decorar las mesas de la fiesta de Alesa estos cocos y piñas con popotes y todo vienen también unos palillitos aquí de piñas y son para poner en la mesa y pues para que se sirvan pedí dos de estos pedí también estas hojitas para poner arriba los platos, por ejemplo lo voy a poner así el mantel, luego este, luego arriba los platos ustedes en el siguiente video lo van a poder ver este de aquí no lo voy a abrir pero es como un anuncio grandotote para poner en la en la en la reja bueno en la reja en la barba ya cuando esté editando se me va a prender el foco de cómo se llama esto de aquí no sé qué es ah, estas son para las bolsitas de dulces para las bolsitas de dulces estas tengo que armarlas ah no, estos son los platitos porque voy a dar nachos por cierto, tengo que comprar los nachos y son unos platitos de moana que se arman si las bolsitas de dulces me acuerdo que me iban a llevar después esto de aquí creo que es un case para mi teléfono que pedí protector de teléfono ven, es así está lindo tiene así como que circularcito aquí no sé si me lo proteja si no lo voy a dejar y que tiene y por último esto de acá estas son unas velitas para poner en el centro de la mesa creo que sí la hago pero son unas velitas ven, están chiquitas pero están lindas pensé que me iba a llegar hoy otra cosita que pedí por mi teléfono pero no, ya go pero no, ya venimos a llegar con las cosas de la fiesta que es lo importante ok pero ya más o menos tenemos casi todo tengo las otras cosas que compré en Party City que no las grabé fui ayer a la tienda de Party City y compramos los platitos los manteles y algunas otras cosas pero todo eso lo van a estar viendo en el próximo video que ya va a ser la fiesta de la mesa hoy es domingo mañana es lunes y la fiesta es el martes de verdad ustedes me ven aquí a lo mejor muy fresca pero no se imaginan el calor que está haciendo hello buenas tardes oigan vamos llegando aquí a Reynosa ya no les grabé nada en la mañana pero este vamos está bueno el chisme vamos llegando a la dulcería porque vamos a comprar los dulces para la fiesta de Alesa que es mañana y bueno ando viendo ok son 12 bolsitas las que compré entonces hay que comprar dulces para 12 bolsitas agarré estas paletitas que son las que les gusta mucho Alesa y a Mateo este trae 40 piezas Adán agarró unos mamuts unos bulparindos duvalines mini paletas payaso y pues bueno vamos a agarrar dulcitos y a ver que se nos atraviesa y antoja vinimos específicamente solo aquí a Reynosa por dulces porque amamos los dulces mexicanos que bueno es casi lo mismo en Estados Unidos porque le dicen ay que los mexicanos y que este y que el otro y que porque no compras allá si vives allá pues oigan es que la neta estoy acostumbrada a los dulces mexicanos y saben deliciosos para hacer paletas digo manzanas perdón manzanas en chile Adán anda vuelta y vuelta agarrando este dulces ay me acuerdo de estas de las manitas no sé si se acuerdan las manitas que te decía en tu futuro otras ¿cuál agarraré? estas o las otras ¿cuáles agarró? estas o las otras manitas o las redondas estas manitas entonces las manitas manitas vinimos a esta dulcería que está cruzando el puente vean aquí está Estados Unidos cruza este puente Estados Unidos y aquí ya estamos en México aquí es donde siempre venimos a comprar medicinas aquí están todas las farmacias y allá está la dulcería ya llevo yo una bolsita y Adán lleva la bolsa grande aquí venden elotes está uy hay mucho aire el similar es hay mucho aire o una tapa de no sé de los tamales o de los elotes le pegó un carro a la tapa ya conseguimos los dulces y ya vamos para atrás bueno vinimos a entregar unos paquetes también al correo de Oh My Glow ya saben y pues por los dulces que pues pudimos haberlos comprado allá la verdad les digo pero sí están más tienen más dulce de hecho hay una advertencia que siempre trae todas las cosas de que las galletas todo lo que trae dulce dice cuidado exceso de azúcar sabemos que eso es lo bueno sabrido eso es lo bueno venimos a comprar unas flores para el centro de mesa tienen demasiadas cosas este me entienden hasta esferas y de todo pienso hacer unos centros de mesas bueno mejor que lo vean en el siguiente video pero los voy a hacer yo entonces ando comprando florecitas para pues que se vea lindo que se vea lindo el centro de mesa ya compré los manteles y todo ese show pero ya nomás me faltaban las flores que escogí unas que realmente ya están hechas para no batallar y ponerme a hacer flores porque pues no soy muy experta en esto es mi primera vez haciendo decoraciones para el centro de mesa pero ya ni les avisé de verdad ahorita la tienda que estábamos es ya aquí en Estados Unidos ya cruzamos nada más que llegué a comprarle otros aretes a Lesa porque los que tenía se le cayó la bolita de atrás entonces andaba sin un arete ojalá no tenga cerrado el hoyito porque ya tiene se me hace que como tres meses ¿no? yo creo que no me empiezo más de un mes o casi dos meses sí, casi dos meses y andábamos de que sí vamos a ir con Barcelona vamos a ir a comer nunca fuimos y ahorita fuimos al centro por las flores y dije ahí sabes que aquí están los aretes porque pues ya tienen que ser de oro para que no les se les haga alergia vamos para la casa ya compré las flores les digo que ya mañana les enseño yo creo que ahorita voy a ir a comprar viñas que ocupo para el día de mañana ya llegamos a la casa hace mucho pero fui al mandado no les ando grabando todo, todo el 100 porque la neta ando haciendo como que las cosas súper rápido y me gustaría como que poner la cámara de donde vamos caminando y todo ese tipo de vlogs pero ahorita ando como ya es mañana y la verdad no estaba planeado esto de la fiesta fue nada más como que una semana antes de que hicimos fiesta pues bueno vamos a hacer fiesta pero bueno aquí están las piñas que vamos a hacer agua de piña entonces aquí están las piñas y acá están las otras dos compré cuatro se ven verdes zonas pero como yo dije si están muy verdes compré suco aquí está suco de piña entonces pues bueno me puede sacar del apuro probablemente y ustedes verán piña aquí de esta pues bueno es porque le echamos a las hamburguesas un pedacito de piña saben bien buenas si no lo han probado pruébenlo estos que son los jalapeños para los nachos lechuga para las hamburguesas la piña la asamos junto con las carnes y sabe deliciosa aquí hay repollo naranja bueno para la comida de entre semana aquí tengo ya el queso que vamos a usar para los nachos que estos son los que compré se ven ricos compré cuatro bolsas los panes de hamburguesa estos para hacerme unos french toast ahorita sopitas que nos encantan estas de la north suiza y bueno tomate y cebolla para las hamburguesas ya todo lo demás lo tengo en el garage y pues casi todo listo para las preparaciones del cumpleaños de Alecita vean estas son las bolsitas que compré en Amazon y ahorita las voy a estar armando se ven chiquitas pero pues el año pasado también cuando le hice debut a Alecita su fiesta también las compré en Amazon y me funcionaron muy bien así es que vamos a hacer las bolsitas hablo despacio porque los niños están en la sala entonces no quiero que me escuchen hacer los las bolsitas de dulces porque ya es muy noche para darles dulces a ellos las bolsitas de dulces de dulces ok se ven muy poquitos dulces pero tengo otros en el pantry este ay Adan no sé de verdad o cuente que agarró de bolita haber pensado que eran los otros pero bueno compramos crankies Carlos V Kinder Sorpresa que yo sé que estos los van a amar vienen 12 exactamente para las bolsitas estos que les digo que Adan se equivocó son bolitas así debieron de haber sido los otros mini mamuts tubalines las paletitas paletas payaso esas las agarró Adan para él que son borrachitos y esa es la velita que sale fueguito ahorita como los niños están entretenidos no quiero salir pero ahorita ya que ponga todo esto ya les agrego los otros dulcitos que están allá que son los sandías chiquitas son unos pelón pelorricos que son los que les apachurra si sale chamoy y creo que hay gomitas también y otras cositas entonces este ahí también compré unos regalitos que son unos como cositas divertidas juguetitos para echarles también no sé si en la bolsita o dárselos ya cuando anden a ir jugando pero así quedaron las bolsitas de dulces vean así están bueno van así para que las agarren de aquí tipo cerraditas y bueno ahora vamos a llenarlas de los dulcecitos i want to be daring baby dance the night away i let my head down if i want don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time does it sound like fun you can do better let me show you what a good time looks like you can do better so much better i don't fit into your box beauty queens without no flaws you can do better i dare you to be wilder i don't fit into your box beauty queens without no flaws you can do better i dare you to be wilder i want to be silly baby dance the night away i'll kick my shoes off if i want let yourself be free and maybe you will find out there is more to like them being pretty honey let's just be easy y estos chocolates oigan estos no los compré para regalar estos son para mí estos me recuerdan a cuando mi abuelita me llevaba a la tiendita que se llamaba 5 de mayo la tiendita y siempre me compraba cada que íbamos a comprar no sé una soda tortillas arrobos frijoles o algo me compraba uno de estos que valían 50 centavos cada chocolatito y pues me trajo muchos recuerdos entonces me compré una quejita para tenerla en el congelador y huelen deliciosos me acuerdo que me gustan mucho y de eso me refería hace rato que les contaba que dice aquí exceso de calorías exceso de azúcares exceso de grasas saturadas eso es lo bueno en estos dulces pero bueno voy a regresar a mi infancia por un segundo es increíble como un aroma un sabor te regresa a tiempos atrás y bueno ya quedaron así las bolsitas yo creo que mañana voy a comprar más bolsitas esas las compré en Amazon les digo pero voy a comprar algunas que vendan aquí no sé en Walmart o algo para por si llegan más niños porque la verdad o sea la mayoría no me confirmaron entonces pues estoy pensando que van a venir todos yo sé que a veces no vienen todos pero pues bueno como quiera por si sí por si no voy a hacer unas seis bolsitas más o bueno diez ni tú ni yo al cabo como quiera me quedaron dulces no me quedaron huevitos sorpresas pero pues ni modo se los doy a los niños más chiquitos las que tienen huevitos sorpresas vean así se ven ahorita les digo que les voy a poner más dulcecitos nomás que tengo que salir por ellos y Alesa ya se durmió Mateo sí despierta entonces no quiero que vea todos los dulces ahí escondí los dulces porque les digo que no quiero que vean los niños pero ya según yo muy escondidos aquí vean aquí están los otros que les había comentado que son estos 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 o sea hay bastantes ahorita se los voy a echar a vean a las bolsitas que faltan de hecho hay de estos también que son diferentes estos son chocolatitos pero estos no creo alcanzar pero igual ahí le vareo ok estoy tratando de sacar la piña sin romper la cáscara pero es más complicado de lo que pensé ya usé diferentes tipos de artefactos y nada funciona hasta el momento solo llevo esto pero necesito dejar entera el cascarón de la piña porque lo voy a usar como centro de mesa entonces aquí estoy aquí estoy y antes de que me digan ya sé que existe una cosa que le das vueltas y saca la piña pero por alguna razón se me olvidó comprarla entonces ahorita ya son las 11.15 11.15 de la noche entonces no hay tiendas abiertas y tengo que tratar de hacerlo con esto ok ya saqué lo que pude vean aquí está toda la piña déjenme les muestro cómo queda adentro vean está el hueco nada más quedó como lo de la parte de en medio y aquí están las flores que voy a estar poniendo siento que siento que se va a ver muy lindo es un DIY por cierto está deliciosa la piña vamos a hacer agua de piña por eso estoy sacando todo porque vamos a hacer agua de piña y los voy a poner unos vasitos de coco y de piñas que compré entonces pues ahora voy a tratar de meter todas estas florecitas aquí adentro ¿qué hace? estoy cortando cosas ok vean esa era mi idea bueno no se distingue muy bien porque no hay luz aquí ahí está vean ya le puse luz y se ve bien lindo esa era mi idea de centro de mesa para este el día de mañana la fiesta de la SAI ay no van a quedar bien lindos ok ya tengo aquí el primero me faltan hacer tres más tengo todo lo de la fiesta de mañana que tengo que preparar por acá yo había comprado estos para que según ponerlos y no se movieran las flores pero no me funcionó o sea bueno no lo necesité y Mateo está jugando con él como bloques entonces ahí está y vean aquí ahorita también armé todos estos platitos bueno este se se zafó o no sé qué le pasó Mateo andaba aquí y estos son para los nachos ahorita los armé también los compré en Amazon aquí vamos a poner los nachos con queso son bastantitos y aquí tengo los otros flores que compré hace ratito y mientras la cumpleañera vean hijo de esa máquina ¿quién le representa a Leza? ¿quién se...? ay no qué bárbara veanla toda atravesada ya la voy a acostar al cuarto porque ay así duerme en la cama la doña no, no, no pero bueno ya voy a acostar a la gorda vean así quedaron los centros de mesa las florecitas quedaron bien bonitos batallé pero pues ya quedó muy hawaianos bueno oigan ya me voy a dormir ya lo di todo este ya quedaron así más o menos los preparativos obviamente mañana pues es el día mañana voy a acomodar todo las mesas los platitos que compré solamente renté las mesas a mí me va a tocar decorarlas acomodarlas y todo eso entonces por si quieren ver el proceso espero en el siguiente video así es que gracias por ver este video no olvides suscribirte friend suscríbete sígueme por mi instagram que por allá luego les subo historias fotitos videítos y así en mi canal principal y muchísimas gracias por estar aquí en un video más nos vemos en el siguiente video que es la fiestecita de bebé Alesa en mi instagram les voy a subir fotitos de la fiesta así es que let's go por allá chao 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 chao